En este vídeo entenderemos lo que es un control en cascada, aprenderemos cuál es su filosofía y también implementaremos un control en cascada en Simulink. Hola, ¿qué tal? Controleros y controleras, les doy la bienvenida nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de control realimentado. En el vídeo del día de hoy vamos a aprender una estructura o una técnica de control muy importante que se conoce como el control en cascada. Vamos a aprender a utilizar esta estrategia dentro de nuestros lazos de control para optimizar de una mejor manera los procesos que deseamos controlar. Primero te hago la invitación si no has visto todo nuestro curso de control realimentado pues dale clic a esta tarjeta para que veas todo el curso desde el comienzo. Así que veamos cuál es la filosofía y la forma de trabajar con nuestro control en cascada. Comencemos. Si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno amigos vamos a ver entonces en qué consiste el control en cascada y por qué es tan importante y tan empleado a nivel industrial. Primero miremos que el control en cascada pues es una estructura de control que hace un uso de una forma más eficiente del diseño y proyecto de cualquier estructura de control realimentado. Vamos a suponer que en un proceso industrial cualquiera pues él está dividido en varias etapas por los cuales la variable principal a ser controlada que en este caso es la variable y pues tiene que pasar por cada uno de estos sub procesos. Sólo que qué pasa en cada una de las etapas que vemos donde ya está pasando pues siempre va a existir una perturbación diferente que la va a ir afectando lo cual puede afectar el rendimiento y el desempeño del controlador que yo esté proyectando para esta variable de proceso. A través de este esquema podríamos intuir de que se volvería bastante interesante el que nosotros pudiéramos medir alguna de estas perturbaciones que uno, que dos y que tres que están entrando en mi proceso y obviamente que están afectando la variable y. Y es interesante poder medir cualquiera de esas perturbaciones porque yo podría realizar alguna acción para poder evitar que ellas me afecten mi variable principal. Adicionalmente en este proceso que está dividido por bloques pues es posible intuir que entre más etapas tenga un proceso pues mucho más lento se vuelve la dinámica de dicho proceso porque él está acumulando las dinámicas de cada sub proceso. Por lo tanto aquí podremos ver que si yo por ejemplo consigo antes de que me salga mi variable controlada y consigo realimentar alguna de las salidas internas de mi proceso pues yo podría fácilmente anticiparme alguna de estas perturbaciones y eliminarlas antes de que aparezcan en mi variable principal y así poderla rechazar. Es en eso o esa es la filosofía que nos puede ofrecer una estructura de control en cascada. Veamos entonces cuando debemos implementar un control en cascada. Para realizar un control en cascada pues debemos tener en consideración las siguientes especificaciones. Primero que este tipo de control se puede realizar cuando mi proceso a controlar posee diferentes partes o diferentes etapas tal y como lo vimos en la presentación anterior. Segundo cuando tengo puntos de medida dentro del proceso como lo habíamos visto si yo consigo medir alguna de esas etapas internas dentro de mi proceso pues yo podría anticiparme y tratar de rechazar las perturbaciones internas que van a suceder antes de que afecten mi variable principal. Tercero cuando tengo la posibilidad por ejemplo de actuar en forma de cascada o sea que tenga diferentes mallas o lazos de control dentro de un lazo de control principal. Básicamente es lo mismo que estar diciendo que el proceso pues está dividido en etapas o partes. Y cuarto cuando mi variable a ser controlada o sea mi variable principal sea mucho más lenta que las variables intermediarias pues esto es fundamental para que esta estructura de control en cascada pues tenga realmente sentido. Ya que por ejemplo si tenemos un proceso que aquí está dividido en dos etapas pues lo importante es que mi variable principal Y pues sea mucho más lenta que mi variable secundaria que es de mi parte o mi proceso secundario donde la variable es Y1. Ya que si esta dinámica interna o sea si la dinámica del proceso secundario fuera más rápido pues yo no tendría ninguna ganancia aplicando esta estructura de control en cascada. Pues sin importar que yo pueda rechazar esta perturbación si esta es mucho más lenta y esta por ejemplo ocurre en segundos y esta ocurre en horas pues así yo rechace esta perturbación pues aquí solamente lo voy a ver después de que pasen todas esas horas que pasaron y ya después estas de segundo y ahí ya si voy a ver pues que rechazo esa perturbación pero no básicamente no se tiene ninguna ganancia porque básicamente podría dejarlo directo con un solo control que voy a tener la respuesta en el mismo tiempo. Por el contrario cuando el control en cascada realmente tiene ganancias cuando tiene una estructura así. El proceso dividido en varias etapas donde el proceso principal o el último que me entrega la variable principal es más lento porque si esta variable es mucho más rápida yo puedo anticiparme rápidamente aquí en la variable medida y1 para eliminar la perturbación y hacer que como esa está es una variable rápida yo la puedo eliminar rápidamente y hacer de que no tenga mucho efecto o incluso que no aparezca en mi variable principal y. Entonces en resumen entonces podríamos resumir la estructura del control en cascada de la siguiente forma. Si yo tengo un proceso cualquiera donde mi proceso principal es mucho más lento o sea que mi variable a ser controlada es más lento y tengo un proceso secundario que es mucho más rápido aquí tenemos entonces la variable leila que es una variable controlada y1 entonces yo puedo pensar en involucrar una estructura de control interno un control c1 para hacer que al leer esta variable y1 simplemente se vuelva más inmune a la perturbación q1 que está entrando en el proceso rápido eso claro sintonizando de una forma adecuada el controlador para que consiga seguir la referencia de este proceso y principalmente para que siga que consiga rechazar esta perturbación q1 la sintonía de este controlador puede ser una sintonía de cualquier tipo de controlador de los que ustedes saben o cualquier controlador de los que hemos tratado en la página web o en el canal de youtube pueden sintonizar el que ustedes realmente quieran el hecho es que él sea capaz de rechazar rápidamente esta perturbación miremos algo interesante debido a que este proceso es rápido pues esta malla interna será rápida y adicionalmente como le estamos adicionando un controlador a la estructura nosotros con este controlador también podemos acelerar la respuesta de esta malla interna entonces es importante que así sea el proceso de pronto se tenga la misma velocidad que el proceso principal si nosotros con el controlador conseguimos acelerar la dinámica interna la malla pues vamos a garantizar que en el control en cascada la malla interna sea mucho más rápida que la malla principal externa entonces el controlador también podría ayudarnos analizando como un todo para aumentar la velocidad de ese sistema y así garantizar que sea más rápido que el proceso principal con esto entonces ya podemos leer mi variable principal y proyectar o diseñar un controlador número 2 nuevamente este controlador puede ser diseñado de cualquier forma puede ser un pide puede ser un control predictivo puede ser un control rct en fin puede ser cualquier controlador que ustedes conozcan o que hemos abordado aquí en la página de control automático educación porque ya con la edición de este controlador 2 pues ya puedo preocuparme en controlar mi variable principal que en este caso es ya y preocuparme en rechazar esta perturbación q2 porque estaba perturbación q1 pues está siendo disminuida en gran parte por el controlador 1 entonces si vemos aquí en gran parte este controlador 2 va a buscar que este nuevo conjunto del proceso que se tiene en la malla está este conjunto aquí pues sea controlado de forma eficiente junto con el proceso principal y debido a que esta dinámica interna es muy rápida pues esta no se va a sentir significativamente en la malla externa por lo tanto es como si estuviéramos únicamente diseñando un controlador para el proceso principal esta es la razón por la que se llama control encascada porque vemos que tiene varios controladores dentro del lazo de control notemos además que el controlador principal que en este caso es el c2 control principal que es el c2 es el externo y el control secundario es el c1 que es el interno y este controlador principal es el encargado de mandarle un set point al controlador secundario c2 y vemos entonces que toda esta estructura aquí pues al proyectar este controlador interno pues él se va a transformar en un lazo interno que también tendrá una dinámica propia entonces es el lazo interno por ejemplo lo podemos modelar a través de una función de transferencia para llevarlo en consideración junto con la dinámica de este otro proceso entonces debemos juntar los dos procesos y por ejemplo obtener la función de transferencia de ambos procesos para poder proyectar o diseñar este controlador porque ya hemos modificado el lazo interno entonces esto ya es muy importante que entiendan que como va a tener una dinámica propia y en serie con este otro proceso pues ambos van a empezar a variar su dinámica que debe ser considerado en el proyecto de este controlador como ejemplo veamos un clásico de la página que es el tanque de nivel donde sabemos que para manipular la altura al interior del tanque vamos a tener que actuar sobre el caudal que pasa sobre esta válvula a través de la abertura o cierre de la misma la relación que existe entre la abertura de la válvula y el caudal que circula por la tubería es una relación bastante alta porque si yo aumento la abertura de la válvula pues el caudal pasa rápidamente y si la disminuyo pues el caudal también disminuye entonces vemos que la relación abertura válvula con caudal es una relación entre variables rápida por otro lado la relación que existe entre ese caudal que circula por esta tubería y el llenado del tanque o sea el aumento o disminución del nivel del tanque pues es una relación lenta vemos entonces relación caudal con nivel es lenta porque normalmente industrialmente los tanques son muy grandes entonces cuando yo los empiezo a llenar pues el tanque va a demorar bastante en llenarse completamente fuera de eso si tenemos este proceso clásico que es el de control de nivel de un tanque si consideramos que dentro de la tubería por donde circula el fluido pues tenemos aquí la presión de ese fluido provocado dentro del interior de la tubería yo podría también hacer una relación que existe entre el caudal que circula por la tubería dependiente de la presión interna del sistema de esa forma entonces yo podría dividir este proceso en dos etapas así como lo hemos visto en las presentaciones anteriores sobre el control en cascada entonces mi proceso va a ser dividido en estas dos etapas donde mi variable principal pues será el tanque que será el nivel dentro del tanque que lo vimos es un proceso lento donde mi variable principal lo que yo estoy interesado en controlar es la altura vemos que entonces el tanque pues está siendo afectado por una perturbación que es el caudal de salida de esta válvula vemos aquí la perturbación que afecta mi proceso principal pero adicionalmente el mismo proceso de nivel del tanque pues tiene un subproceso que sería la válvula en la válvula pues sale el caudal de salida que es lo que le entra al tanque y la entrada de la válvula pues sería la abertura de la válvula entonces nosotros vamos abriendo cerrando la válvula para obtener un caudal eso es una relación rápida y que ese caudal pues está siendo afectado como vemos aquí por la presión interna de la tubería vemos que aquí podemos realizar entonces un control en cascada es más a nivel industrial todo tanque a nivel industrial generalmente posee un control en cascada y eso es debido a que industrialmente estas válvulas pues ya poseen internamente un controlador que regula la abertura de la válvula con relación al caudal que circula a través de la tubería vemos entonces que la abertura de la válvula es un proceso rápido que se efectúa en cuestión de segundos en cuanto el nivel dentro del tanque pues es un proceso que puede tardar minutos entonces el procedimiento a seguir para el control del nivel del tanque es el siguiente lo primero que vamos a hacer en este tanque es instalar un medidor de caudal en la tubería de la válvula para poder realizar un control secundario de caudal entonces instalamos aquí este sensor transmisor de caudal va a ir a un controlador y ese controlador pues va a manipular la abertura de la válvula entonces estamos midiendo aquí el caudal para cuando haya eventuales cambios de presión claro que cuando hay cambios de presión pues va a afectar el caudal que circula por la válvula pues el controlador de caudal consigue regular la válvula para mantener el caudal necesario que yo necesito para alcanzar el nivel de este tanque como lo vemos el control del caudal pues necesita un set point de caudal en este caso un set point del caudal de entrada el caudal necesario como ya lo dije para alcanzar el nivel adecuado dentro de este tanque con esto garantizo siempre tener el caudal que se desea en la entrada del tanque como el caudal que se desea aquí puesto en el set point que entra al tanque es aquel caudal necesario para alcanzar la altura desea del tanque pues se ve hace evidente que al medir la altura del tanque con este sensor de nivel pues voy a crear voy a utilizar un segundo controlador y ese segundo controlador de nivel es el que me va a indicar a mí el set point de caudal que yo estoy necesitando dentro de esta tubería para que el tanque llegue al nivel que yo deseo entonces el control principal le va a mandar el set point al control secundario y ese control secundario pues controla el caudal y de esa forma pues consigo cerrar el lazo leyendo mi variable principal que es el nivel obviamente este control principal pues tendrá un set point de altura que será definido por el usuario que le colocará la altura deseada al interior del tanque vemos aquí entonces como que ha implementado un control en cascada en un sistema de nivel de tanque aquí veríamos entonces cómo queda el diagrama de bloques del sistema de control vemos que en el lazo más interno pues hay un controlador cf que es el controlador de caudal que se encarga de manipular la abertura de la válvula para eliminar esta perturbación de presión que existe antes de la boca de la válvula en la tubería una vez se elimina entonces esa perturbación pues yo simplemente me preocupo en controlar la altura del tanque con el control ch obviamente este control ch o control de altura pues debe llevar en consideración la dinámica de esta malla interna junto con la dinámica del tanque para poder diseñar o proyectar este controlador y de esa forma pues este nuevo controlador va a tratar de una forma más eficiente controlar y llevar la variable altura a la región deseada en mi proceso un segundo ejemplo que donde podríamos emplear un control en cascada es en el control de posición ojo control de posición de un motor con carga este tipo de procesos pues poseen tres lazos de control donde perfectamente podríamos aplicar el concepto del control en cascada si tenemos entonces un motor de corriente directa nosotros tenemos que este proceso pues lo representamos por este bloque que tiene una dinámica electromecánica que será nuestro motor a nuestro motor entonces le inyectamos un voltaje y a través de ese voltaje pues vamos a obtener lo que es la velocidad angular del motor vamos a tener la corriente de la armadura del motor y aquí estamos recibiendo una perturbación que es la perturbación del torque de carga que dependiendo la carga que este motor vaya moviendo pues esa perturbación va entrando en el sistema obviamente como lo que queremos aquí es controlar la posición si nosotros tomamos la velocidad angular y la integramos pues vamos a conseguir obtener la posición de este motor entonces el objetivo aquí es controlar theta donde theta entonces será mi variable principal y veremos que aquí tenemos dos variables secundarias una es la corriente de la armadura y la otra es la velocidad angular del motor que si yo consigo controlar ambas variables pues voy a controlar de una forma más eficiente el ángulo de mi motor de corriente directa aquí tenemos entonces la nomenclatura B es voltaje y es corriente omega es la velocidad theta es la posición y T es el torque de carga sobre el motor el primer lazo que debemos cerrar el control CI será el lazo de la corriente porque esta dinámica o el lazo de la corriente es la más rápida de todas esta se puede establecer en cuestión de segundos o milisegundos porque la corriente pues es bastante rápida entonces el controlador CI se encargará de rechazar toda perturbación que exista a nivel de corriente seguidamente entonces mediremos la velocidad angular de nuestro motor crearemos un control de velocidad angular este control de velocidad entonces se encargará de rechazar toda perturbación en este caso de la perturbación T que es afectada en la velocidad que es la perturbación de carga a medida que la vamos metiendo carga este motor pues se va viendo afectado aquí en la velocidad entonces mi control de velocidad va a intentar rechazar esa perturbación de carga obviamente este controlador omega que es el control de velocidad pues deberá llevar en consideración la dinámica de lazo cerrado interna que se genere aquí por esta malla interna el controlador de corriente y la dinámica obviamente del proceso de velocidad del propio motor entonces llevando en consideración ambas dinámicas pues se proyecta o se diseña el controlador W y por último la variable más lenta de todas que es la variable principal a que nos interesa controlar que es la posición aparecería en la última en la última lazo de control tenemos un C-Teta un controlador de posición que ya se encargaría de llevar nuestro motor a la posición deseada vemos entonces que la malla más interna rechaza las perturbaciones posibles de corrientes que podamos tener debido a la carga que le vamos metiendo al sistema después la malla intermediaria que es la de control de velocidad pues rechaza las perturbaciones del torque de carga que se aplican sobre el motor y por último todas las perturbaciones van a afectar en menor medida o incluso a veces desaparecer y no vamos a tener que esperar a que aparezcan aquí en Teta para ser rechazadas simplemente porque ya estamos utilizando controles en cascada o sea controles internos que me están ayudando a eliminar esas perturbaciones internas para que mi variable principal no se vea dicha perturbación con esto entonces queda claro cómo funciona el control de cascada es un concepto de control muy utilizado en la industria vamos entonces a ver rápidamente un ejemplo vamos a implementar aquí el control en cascada para este sistema para el control de posición de un motor este el modelo matemático del control de posición ya lo habíamos visto en otra entrada así que vámonos para simulink y hagamos este sistema de control en cascada oye te está gustando este vídeo entonces por qué no te suscribes al canal y le das un me gusta bien estamos aquí entonces en simulink si recordamos en el vídeo pasado habíamos visto cómo implementar las ecuaciones diferenciales del motor DC que eran estas aquí adentro aquí únicamente le hice una modificación si recordamos a la salida del integrador pues teníamos lo que era la corriente y sólo que a la salida del integrador entonces le coloque este sumador y le coloque un bloque de entrada para que para en este bloque de entrada pues poderle meter una perturbación al sistema simulando una perturbación en la corriente y lo mismo aquí en la salida del segundo integrador que es donde tengo la velocidad angular omega pues también le puse este sumador con una entrada que está entrando le va a sumar también una perturbación de torque aquí le puse la perturbación de torque que le está entrando al sistema entonces le ingrese dos perturbaciones con relación al modelo que habíamos visto en el vídeo pasado sigamos aquí entonces tenemos la variable voltaje que es con la que iremos a controlar la posición de nuestro motor teta sólo que como vamos a hacer un control en cascada pues también vamos a controlar la corriente y la velocidad angular como lo vimos en la presentación adicionalmente pues vamos a colocarle aquí las perturbaciones que están entrando al sistema en este caso una perturbación de carga y una perturbación de corriente si deseas aprender cómo sintonizar un controlador pide por asignación de polos pues dale un vistazo a este vídeo y aprende a hacerlo como el objetivo aquí no es diseñar controladores sino mostrar cómo funciona la estructura vamos a aprovechar un poco el simulín para hacer este control en cascada así que vamos a hacer el primer lazo de control donde vamos a cerrar la malla de corriente para eso nos vamos a la librería vamos a vamos a la librería vamos a la parte de continuo y vamos a arrastrar el controlador pide que es el controlador pues que ya nos ofrece simulín y adicionalmente aquí donde dice como en el news blog pues vamos a hacer unas comparaciones necesitamos un mux y necesitamos un scope también para poder ver la respuesta del sistema y vamos a necesitar un sumador para verla bien teniendo esto vamos a decir que aquí va a ser entonces nuestro set point en este caso va a ser inicialmente el set point vamos a colocar el set point que inicia en el minuto 2 coloquemos un set point de 1 simplemente para hacer las pruebas vamos a hacer un set point aquí de 1 vamos a colocar aquí este sumador quiero graficar entonces aquí el set point entonces vamos a aplicar aquí el set point aquí en el sumador entonces pongo más menos vamos a colocar aquí que necesito el set point el pide con el que vamos a controlar entonces la corriente y cerramos el lazo de la corriente que vamos a hacer es simple rápidamente esa comparación vamos a ver que el torque de carga entra al minuto 10 con una carga del 0.5 y la perturbación de corriente que es la que vamos a medir entra un minuto 15 con un valor de 1 entonces esa perturbación va a afectar este lazo de control a comunicamos sintonizar vamos a mirar aquí entonces la corriente vamos a entrar y el bloque el pide aquí rápidamente ya les dije el objetivo aquí no es diseñar controladores sino ver cómo funciona esta estructura en cascada así que me va a valer esta herramienta que tiene el simulín que es el tune o el auto tune o el auto ajuste simulín y maglap pues ya tienen funciones de optimización interna que consiguen hacer este ajuste por lo por ejemplo él me está mostrando aquí un ajuste como es el lazo de corriente es un lazo rápido yo donde dice upload se va a mirar aquí donde dice control effort va a mirar el esfuerzo de control que él gasta para para utilizar este control para que no sea un esfuerzo muy excesivo en este caso si yo quiero hacer un control más agresivo corro este aquí para más agresivo sólo que vemos que el esfuerzo de control pues se aumenta bastante vamos a dejarlo aquí más o menos en este esfuerzo está bien más o menos que él se estabilice en uno y le vamos a dar entonces actualizar el bloque con esto ya ajustó entonces los parámetros si le damos ok vamos a darle simular que vemos cómo él está actuando entonces en la variable de control como controló la corriente perfecto de una vez vimos que control aquí la marca y derecho donde dice signal ports número de puertos vamos a ponerle dos puertos simplemente aquí vamos a capturar la ley de control para controlar sólo la corriente y aquí en configuraciones donde dice layout vamos le dos vamos ok entonces vemos como control aquí la corriente con este esfuerzo de control bueno hicimos entonces cerramos la primera malla que es la primera malla aquí el control de corriente vamos a hacer el control de velocidad entonces el control de velocidad obligatoriamente tiene que tener en consideración la función de transferencia de malla cerrada del control de corrientes a la función de transferencia de esta primera malla y adicionalmente la función de transferencia pues que representa la variable de velocidad angular entonces cuando no hace el control pues todo manual pues tiene que llevar en consideraciones nuevamente entonces aquí simplemente pues yo sólo les va a mostrar cómo funciona el control vamos a copiar este control pide nuevamente y nuevamente copiamos el set point y la variable monitoreada que será la velocidad y vamos a mirar calcular o ver el esfuerzo de control que está aplicando aquí entonces a la salida del pide vamos a dar el esfuerzo de control realmente es que este pide entonces se va a encargar de rechazar el torque de carga que es la perturbación de que entra en la velocidad ya vimos que este primer pide pues medio que atuendo esta perturbación de corriente claro que le meten una perturbación bastante brusca momento es a sintonizar el pide de la velocidad y le vamos a dar sintonizar vamos a darle nuevamente mirar el esfuerzo de control control effort el lazo anterior lo habíamos estabilizado en en un segundo y vemos que estabilizar la velocidad en un segundo pues implica un esfuerzo de control absurdo ya se sube para un escalón de 1 se sube a 1200 pues obviamente eso no lo queremos vamos a disminuir la agresividad vemos como ya bajo el esfuerzo de control ya es un esfuerzo normal es y el otro entonces este si el primer lazo fue de un segundo pues este aquí lo podemos estabilizar perfectamente aquí prácticamente en dos segundos podemos actualizar en todos los parámetros aquí en result update a él actualiza aquí el creo hay un tipo pay y damos ok vamos a ver entonces cómo queda el control esta vez es el control de velocidad es el control de velocidad vemos cómo va quedando el escalón empieza en el minuto 2 y realmente se estabiliza en el minuto 4 se hace demoró dos segundos estabilizando aquí rechazo está la perturbación de carga que entraba a los 10 segundos y está la perturbación de corriente vista desde el lazo de velocidad angular recordamos que aquí en este programa tenemos el control de corriente que recordamos que estamos monitoreando en este caso el set point pero al ya el set point de este controlador cambió porque ahora el set point es es la acción de control del primer controlador o sea que el set point de este de corriente en realidad pues ya será la acción de control si me entiende que lo vengo aquí y aquí pues está el set point que es este vamos a darle play nuevamente este es el de velocidad recordemos que ya nos ha llegado miremos cómo quedará el de corriente con su nuevo set point que el set point se lo da el segundo control vemos aquí en amarillo sería el set point y en azul es cómo responde la corriente siguiendo esta referencia vemos que es un set point como si fuera una respuesta nos falta el último control que realmente es el que nos interesa que es el de la variable principal donde queremos controlar teta aquí entonces como ya cerramos el lazo entonces el set point de la variable de velocidad pues ya se lo da el controlador que controla teta entonces vamos a cambiarle aquí sea el control de la velocidad ya el set point no lo vamos a ver aquí para eso vamos a copiar otros para para ver el comportamiento de la velocidad entonces el set point ahora de la velocidad pues me lo da aquí el controlador que en últimas pues será la acción de control de teta y el set point pues ya así lo voy a ver de aquí para teta entonces será el set point de teta ya que un poco desorganizado esto y aquí la variable medida pues debe ser debe ser esta teta cierto perfecto teta vamos a sintonizar el controlador vamos a darle tuning recuerden que normalmente aquí no estamos viendo resolución de controladores en la página ya vimos varios si deseas aprender cómo diseñar y proyectar un controlador rst pues ya lo hicimos en la página dale un vistazo a este vídeo y aprende cómo hacerlo aquí ojo que este controlador que estamos sintonizando controlador que estamos entrando ya lleva en consideración toda esta malla estas dos mallas o sea estas dos mallas generan si lo hacemos por control continuo el control lineal estas mallas internas tienen una función de transferencia de mallas cerradas la función de transferencia pues se tiene que llevar en consideración junto con la dinámica de teta miremos primero el esfuerzo de control que no vaya a ser un esfuerzo absurdo por ejemplo ahorita estamos dando un esfuerzo absurdo si la otra malla la hemos estabilizado en dos esta la podemos estabilizar en tres o cuatro entonces vamos a ponerla más lenta que estabilice obviamente la variable está estabilizando aproximándose no está estabilizado de momento es cómo queda el controlador que consigue aquí estabilizarse en dos más o menos en cuatro ya se aproxima mucho la referencia parece que todavía tiene un error en offset vemos cómo atenúa ya la perturbación de carga ya aquí está totalmente pues controlante en un pequeño rol de offset pero básicamente el sistema está bajo control vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a tomar este sistema vamos a colocarlo aquí vamos a copiar este sistema y acá que tenemos exactamente el mismo sistema vemos que nuestro sistema original aquí en cascada pues se le estabilizó en dos segundos y miremos cómo rechaza las perturbaciones vamos a hacerlo directo controlar la posición sin colocar el control en cascada sintonizamos vamos a sintonizar de tal forma de que quede también tratando de controlar en el mismo tiempo sea a los dos segundos la posición con el pp sin mucho esfuerzo de control vemos que acá tiene un esfuerzo absurdo vamos a bajarle un poco está un poco difícil vamos a cambiarlo para un p y tal vez la más fácil aplicar sintonizamos un p y vemos que ya estoy empezando un poco a tener problemas para sintonizarlo voy a dejarlo más o menos en 4 vemos cómo controla el sistema y por último vamos una comparación de las dos respuestas y comparemos ambas respuestas entonces aquí queda claro como la ventaja del control en cascada aquí aunque yo sintonice pues estos controles de manera automática sólo para ver la importancia de la estructura como un tema aquí en naranja es el set point vemos en amarillo como el control con cascada pues consigue llegar un poco más rápido a la referencia como consigue esto lo más importante como consigue rechazar las perturbaciones de una manera mucho más eficiente vemos que la amarilla se rechaza mucho más fácil con relación al azul que el azul ustedes vieron que me dio esta dificultad de ajustarlo con la autosintonía y obviamente también vemos el esfuerzo de control del azul es un poco es mucho más agresiva que con relación al esfuerzo de control que tengo con el control en cascada pues y es obvio aquí en el control en cascada pues tengo tres controladores actuando sobre mi sistema para controlar la posición del motor en cuanto aquí pues únicamente tengo un control actuando para controlar la posición del motor pues vemos cómo se utiliza de una manera más eficiente el control de un sistema a través de el sistema en cascada perfecto controleros y hemos llegado al final de este vídeo de control en cascada espero de todo corazón que hayan aprendido cómo utilizar esta estrategia tan importante que están utilizados a nivel industrial para poder controlar nuestros procesos si les ha gustado este vídeo o conocen a alguien que le pueda servir por favor compartan este vídeo denle un me gusta si tienen dudas pueden dejármelo en la caja de los comentarios y nos vemos en la siguiente clase que estén muy bien hasta luego puedes seguirme en mis redes sociales suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente vídeo